¡Hey! ¡Pilas! ¡Hey! ¡Pilas! ¡Hey! ¡Pilas! ¡Con el chat! ¡Juntos vamos a disfrutar! ¡Hey! ¡Pilas! ¡Con el chat! ¡Hey! ¡Pilas! ¡Con el chat! ¡Hey! ¡Pilas! ¡Con el chat! ¡Juntos vamos a disfrutar! Vengan todos que esto no lo para nadie, yo puedo ser cantante, actor o deportista, es nuestro espacio incluso ser un fashionista, me gusta dar un like. ¡Hey! ¡Pilas! ¡Con el chat! 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 ¡Juntos vamos a disfrutar! ¡Hey, pilas, con el chat! ¡Hey, pilas, con el chat! ¡Hey, pilas, con el chat! ¡Juntos vamos a disfrutar! Conéctate y júntate a nuestra fiesta, ¡Ven, corre, vuela, que esto ya empieza! Estamos listos para llenar nuestro aburo que no poda cajear Me conecto en el chat, me tuitean por acá, estamos los que somos, somos los que estamos Cada uno en su trip, cada uno aporta un beat, seis, veo un montón, pero yo aprendo un millón Aquí está toda mi gente, ¡el mundo entero está presente! ¡Hey, pilas, con el chat! ¡Hey, pilas, con el chat! ¡Juntos vamos a disfrutar! ¡Hey, pilas, con el chat! ¡Juntos vamos a disfrutar! ¡Hey, pilas, con el chat! ¡Juntos vamos a disfrutar! ¡Hey, pilas, con el chat! ¡Hey, pilas, con el chat! ¡Juntos vamos a disfrutar!